En contra de la iglesia, porque son lobos feroces A ver si estamos grabando Y por eso cuando escucha un pastor maldiciendo Cuando escucha un pastor lanzando insultos Acuérdese, son lobos feroces Por eso es que maldicen Por eso es que tienen que recurrir a los insultos Porque son lobos feroces Pero sabe, Jesús dice que vendrán disfrazados de ovejas Como llegan los protestantes a nuestra casa Como es que llegan estos pastores Ellos llegan hablando disque del amor de Dios Y por eso cuando te saludan te dicen Dios te bendiga Y cuando entran a tu casa te dicen Venimos predicando el amor de Dios Pareciera que en verdad vienen predicando el amor Pareciera que de verdad son personas de amor Pero es solamente un disfraz Vienen disfrazados de ovejas Pero una vez que tú les das cabida en tu casa Una vez que tú les prestas atención Entonces sacan las garras Y entonces ya empiezan a decir María, tú más hijos, el papá y la bestia Los católicos se van a ir al infierno Sacaron las garras Y por eso Y por eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!